La verdad, nos debería de dar gusto el éxito del otro, por supuesto, y para muestra un botón, chicos, ustedes tienen más de 20 años juntos, ¿cómo han hecho para que su relación sea exitosa? Y díganme la verdad, si en algún momento ha habido ese celo profesional, ¿por qué hacen lo mismo? Bueno, la verdad, 22 años, 8 meses, 7 días. 22 años aguantando. No me quiten los días ni las horas. Fíjate que la verdad es que me puse muy contento cuando me dijeron que iba a estar una psicóloga porque yo de verdad necesito ayuda. ¿Por qué? Porque fíjate, a mí yo, mira, yo comparto el éxito de Scarlett, yo digo, mira, sí, el apoyo es mío también, me alegro por ella, pero yo no lo siento para acá. ¡Ay, mentira, mentira! ¿Qué viene siendo eso, envidia? Fuerte, fuerte. Bueno, ya envidia es algo más bizarro, pero celos, celos. ¿Alguna vez has sentido celos? No, 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 yo, mira, yo soy la serie del asunto aquí. Yo sí pienso que el éxito de Jul, su éxito es mi éxito. ¿Qué pasa? Cuando yo me sienta mal o que yo sienta que me está haciendo daño el apoyarlo o algo, yo creo que ya ahí no hay nada que hacer, ¿o no? Porque a mí me tiene que alegrar su éxito, tengo que apoyarlo, lo siento así. Pero yo pienso que eso también tiene que ver mucho con el amor propio. Si yo me amo, lo amo a él y amo lo que él haga. Ahora, si él la riega... ¿Cómo que la riega? Bueno, no sé. No, yo nunca la riego, Scarlett. ¡Ay, Dios mío! Pero te la celado, te cela. Pero fíjate tú, yo... No, nosotros... Yo te he celado, Joel Hansel. El éxito, porque es que el ama... ¿Yo puedo hablar aquí con sinceridad o no? Sí, claro. Eso se trata, Jul. Sí, no, ella me cela silenciosamente con la mirada. O sea, ella no me va a decir nunca, nunca me va a decir... Asintomática. Sí, es una cosa... A ver, ¿puedo decir una cosa? Yo pienso que parte de que uno está con una pareja es también porque la admiras y porque la respetas. Y obviamente cualquier cosa que haga tu pareja te va a alegrar. Pero también, no me quiero referir a ti, pero también podemos interpretar que a veces las parejas sienten inseguridades. Así es. Y la otra persona no puede manejar las inseguridades de la pareja y lo que pueda sentir. Si tú sientes a lo mejor que ella no te apoya suficiente, a lo mejor no es porque sea así, sino porque a lo mejor tú tienes unas inseguridades que tú estás reflejando y sintiendo. ¡Ay, Dios mío! Y también te estás transmitiendo algo. ¡Te quiero! O sea, ella acaba de decir algo muy interesante. O sea, admiración y respeto. ¿Por qué estás tú conmigo? Porque te... Pero díganme sinceramente, en algún momento uno ha estado arriba y otro abajo, a lo mejor con un proyecto muy importante en su carrera y el otro a lo mejor no está haciendo mucho. ¿Se sienten tristes o se han sentido mal o no? Nos apoyamos. Nos apoyamos. Eso es lo importante. Oye, no es por nada. A ver, Martín. La verdad es que cuando le va bien a tu pareja, económicamente le va mejor que a ti. Es un alivio para uno de hombre porque también nos ponen como proveedores. Socialmente se espera que seamos nada más los proveedores. En cambio, si llega a pasarnos algo, sabemos que a la pareja le va bien económicamente y ya estamos más relajados, que los hijos van a quedar protegidos. Bueno, pero siempre y cuando esa pareja es al revés. Y si es al revés, cuando es la mujer que tiene más éxito que el hombre, entonces también el hombre a lo mejor se siente mal porque no es el proveedor principal. Así es. Exactamente, no es una regla de tres. Es normal que yo pueda sentir, se despiertan en mis celos porque el éxito termina siendo también la otra amante. Es un amante. Tú deseas el éxito de tu pareja. Ahora, lo normal es que tú puedas sentir en algún momento celos. Lo que no es sano es, ¿yo qué hago cuando siento esos celos? Porque puedo destruir, puedo opacar, puedo dañar. Se supone que entre las parejas hay una comunicación y en esta comunicación tú puedes hablar con tu pareja si hay la suficiente confianza y madurez para que estos temas se hablen. Oye, me siento celoso porque a lo mejor siento que me estás dejando rezagada. Excluyendo de tu éxito personal. Yo he vivido eso. Compárteme tu éxito, hazme parte del tuyo para yo poderme alegrar aún más de tu éxito. No es celos al éxito, sino a que le va a robar tiempo de pareja. Y eso también es. Ahora, aquí estamos hablando, por ejemplo, ustedes dos son dos profesionistas, dos actores, gente famosa. Pero digamos gente que nos está viendo en casa. Hay muchos que son jaladores, trabajadores y sus señoras están en casa. Y son amas de casa y de repente al marido le dan un buen puesto. Esto también tiende a ser un machismo de repente que no dejan que la mujer haga algo, Ada, para que ellas crezcan. Y también puede haber un celo por ahí. Yo no tengo ese problema. Yo soy pro mujer. Yo soy pro mujer. Vuelvo a decir lo mismo que dijo Scarlett. Es también cosa de tu orgullo y de lo que tú quieras sentir como mujer que te quiere realizar. Si tú te respetas, esa pareja que tú seleccionaste va a sentir que tiene que respetarte porque ese es el lugar que tú te das. Claro. Si tú te pones a menos, entonces la pareja no te va a respetar y te va a exigir unas cosas que a lo mejor tú no vas a dar. Y entonces la relación va a terminar en conflicto. Cuando la valoración propia está en donde tiene que estar, el éxito del otro no amenaza. No es una amenaza, por el contrario, llega a ser, es un proyecto personal porque del éxito personal hace parte tu proyecto familiar. Ahí no hay envidia de la pareja. Es envidia. No, es envidia de la buena. Es envidia de la buena. Mucho vivir esto. Yo he estado en la alta y he estado en la baja y viceversa. O sea, ella ha estado así. Ella ha estado trabajando mucho y yo he estado haciendo otras cosas, apoyándola de otra manera. Con mi hija, con el perro, con la casa, me encargo de todo. Y oye, me entiendo. Oye, eso es un trabajo también. Y eso lo humilla. Claro. Lo humilla. Lo que pasa es que este debate se acabó. Sé que está picoso, está muy ameno, pero muchísimas gracias. Creo que aprendimos mucho el día de hoy. Yo puedo decir que yo no estoy aquí parada, sino fuera por el apoyo de mi esposo, la admiración, el respeto y el apoyo mutuo que nos tenemos. Así que yo creo que todos debemos aprender de esa situación.